¡Muy buenas gatitos monitos! ¡El día de hoy estamos de regreso en Stomagas! Y es que chicos, ve nada más este nuevo botón que tenemos de este lado. Es la nueva forma de agregar amigos en el juego. Y como puede, yo ya tengo dos invitaciones pendientes. Así que vamos a aceptar a GT Alexandro. Más que nada porque es parte del clan de gatitos TryHard. Y el otro que es Frank. No lo sé, tiene una X de más. Si no, sí sería gatito TryHard, pero esa X lo hace bien sospechoso. Bueno, lo vamos a rechazar y luego si se pone clan gatito TryHard, lo aceptamos. Pero ahora sí podremos agregar a quien sea chicos. Simplemente le picamos al botón de aquí arribita. Y aquí ponemos el nombre, como por ejemplo el mío gatito RR. Y ahora solo le damos buscar y no sale mi nombre. ¿Ya? ¿Cómo me puse de nombre? Pero si hace a mí no... ¡Ay! Y es que el mío no tiene espacio con razón chicos. Tenemos que poner GT, luego el símbolo, luego gatito RR. Y ya de esta manera le damos a buscar y ahí estamos. O creo que ese no soy yo. No tengo idea, pero lo vamos a mandar a la solicitud. Ya que se decía nivel 14, pero yo soy nivel 20 chicos. Ay, hay que tener muchísimo cuidado porque el otro no es así. Realmente es GT, espacio, el símbolo y luego ahora sí gatito RR. Que sería de esta manera con un espacio aquí. Y de esta manera ahora sí que me... Ese no soy yo tampoco. Bueno, no sé cómo me puedan encontrar chicos, pero yo ya agregué a los otros gatitos RR, así que eso está súper épico. Es la nueva función para tener amigos en el juego. Y ya una vez que estén conectados, les vamos a picar aquí. Los podremos invitar a la partida y podrán salir aquí en el lobby. Y es que vean esto, ahora voy a hacer algo y es que me voy a invitar a mí mismo con la otra cuenta que me dice que sería gatitos 2R. Le vamos a buscar, me invito y ahora que ya me envié la invitación, ahora en la otra cuenta simplemente me tengo que aceptar. Y de esta manera vamos a aparecer aquí chicos. Solamente que tenemos que volver a actualizar eso y vean esto. Estamos en línea. Y ahora ya de esta manera supongo que van a agregar la opción de poder unirnos al mismo lobby. Aunque ahora supongo que simplemente estará para jugar partidas personalizadas. Pero bueno, igualmente está súper increíble. Ya que esto simplemente es en el juego de StumbleGuy Real y como pueden ver... ¡Oh, se conectó a Alexandro! Ahora tenemos dos jugadores conectados. Solamente que la única opción que tenemos ahora simplemente es para borrarlos de amigos. Pero no queremos eso. Y por lo que me he dado cuenta, para poder jugar con ellos no se puede a menos que sea por partida privada. Que sería lo mismo de siempre. Que nada, porque eso está súper así y anticuado. Entonces si le damos al botón de jugar nos manda una partida chicos. No nos pone a jugar con nuestro amigo. Y aquí en esta zona de invitaciones pendientes tampoco nos pone nada. Puede ser eso posible. Pero bueno, al menos ahora tenemos en mi lista de amigos los gatitos TryHard. Pero bueno, celebrando la nueva actualización de los amigos. Vamos a ponernos una esquina así súper amistosa. Y ahora sí que con esta con la que vamos a jugar. Vamos a jugar con el WhatsApp. Pero bueno, le vamos a jugar y vamos con la partida. Y por cierto chicos, para celebrar lo de los amigos, no se les olvide que a un mundo dejan su like. Y también suscribirse para que luego en los comentarios me pongan cuál es su nombre de Stumbul Guys. Y yo mandarles una solicitud a mitad chicos. Más que nada para que seamos todos amiguitos. Pero bueno, cruzamos la meta. La clasificamos muy fácil y épicamente con el WhatsApp. Y nos vamos a la siguiente. Y vamos, segunda ronda. No se les vaya a olvidar dejarme su nombre de Stumbul Guys. Porque voy a elegir a algunos de ustedes para mandarle la solicitud de amistad. Y ya de esa manera poder tenerlos agregados. Ya que supongo que después en un tiempo van a agregar la opción de que nos podamos unir a los lobbies. Así súper facherito para ver nuestras skins. Así que podamos hacer muchísimos minijuegos. Así que si quieren unirse, no se les olvide dejar su nombre. Y obviamente también dejan su like y suscribirse chicos. Y ya se tienen en el nombre del clan de gatitos TryHard de GT. Eso sería lo máximo. Pero bueno, vamos a la partida final. Y como buen gatito TryHard, tenemos que ganar esta partida. Nos vamos como un buen guasada. Le damos una patada. Nos vamos así súper facheritos. Todo pasando como si fuéramos un muy buen guasada. Y es que vamos ya casi ganando chicos. Esto ya está más ganadísimo que ganadín. Literalmente solamente es pasar por aquí, pasar por acá. Pasamos de este lado, pasamos de este lado. Y el otro me quiere alcanzar chicos. Quiere alcanzar el otro cochino. Vale, nos pasamos por aquí. Y va, toma eso. Guasa, guasa, guasa. Y pasamos, qué épico. Pero bueno, yo creo que con esta actualización de los amigos, podremos jugar muchísimo más fácil con ustedes. Así que si dejan su nombre, no se les olvide ponerlo correctamente. Pero vamos a la siguiente. Y pasamos a la siguiente partida con el guasa. Más que nada porque de las skins más amistosas caen todo esto, un belgay. No hay nada más amistoso que el guasa. ¿Qué vamos a pasar por aquí? Vamos. ¡Ey, el Santa Claus me dio una patada, ese cochino! ¡Quita ese cochino! Vale, le damos una patada. Sigue dando más patada. Pasamos por aquí. Pasamos de este lado y el karma lo termina tirando al Santa. Y ese también quería dar una patada, Chample, pero si me fui. Bueno, no pasa nada porque hacemos esto. Una patadita por aquí. No clasificamos. ¡Y vamos! Momento de segunda ronda. Pasamos por acá. Nos hacemos un potip bastante guasa. Pasamos por aquí. Una patadita para empujar a todos. Y nos vamos. El otro quiso hacerse un potip, pero resultó que se cayó para el agua. No me la conté. Y nosotros nos hacemos un potip perfecto. Un potip a la perfección. Pasamos por aquí. Hacemos el guasa potip. Y nos pasamos por acá. Y no me alcancé a ir por allá. No, no me salió el otro potip. Pero bueno, pasamos de este lado. Nos pasamos por aquí. Subimos. Subimos por aquí. ¡Nos vamos! ¡Queda ese cochin! No me la conté ni lo que pasó. Le di la patada y él salió volando. Y se cayó para enfrente y yo me caí para atrás. Pero aún así le terminé ganando de segundo. El otro no lo alcanzé, pero igualmente estuvo muy épico. Que si no me equivoco, si ganó esa corona, literalmente estaría llegando a las 200 coronas. Así que tenemos que conseguirla 100%. Me paso por aquí. Pasamos de este lado. Vamos. Esperamos que esto impulse. Pasamos por aquí. Nos hacemos un pequeño guasa potip. Pasamos por acá. Pasamos de este lado. ¡Vamos! ¡Vamos de primero, chicos! Pasamos por aquí. Nos hacemos el guasa potip. Pasamos por el otro guasa potip. Pasamos por aquí. Nos vamos de este lado. Agarramos el turbito. Agarramos el siguiente turbito. Y vamos de primero. ¡Qué épico, chicos! Literalmente estamos logrando todo con los guasa potip. No me da container. Estos guasa potip son lo mejor de lo mejor. Aunque creo que me puede alcanzar alguno. Pero no le da muchísimo tiempo. Y terminamos ganando. Y con esto llegamos, si no me equivoco, a las 200 coronas. Pues esto es todo disléxico. No me la container. Me faltan 7 victorias. Ampli, me confundí. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Hemos visto la actualización de los amigos en el StumbleGuy. Y la verdad, estuvo súper increíble. Así que, chicos, no se les olviden de dejar su like y suscribirse. Dejar su nombre de StumbleGuy en los comentarios. Y ahora sí, si nada más quiere decir. Va a ser br-br-br-bría de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Y chau. ¡Vamos! Ah, no. Eso no era así. Era... Guasa. Est Örg faço la pena. Pero no era así. Pero no será así. He mirado cariño. Ré Istrúbe. Si, pues vuelvo. Está bien esta. Sin toène aquí. Y ya está como kaufen aquí. Me oмотря la tenía. Está tan impres Anal.